Buenos días a todos, bienvenidos acá en el webinar. Se puede aspirar a una economía circular organizada por la Embajada de los Países Bajos y el Netherlands Business Support Office en Argentina. Yo soy Leontín Cresón, soy la consejera agrícola de la Embajada de los Países Bajos en Argentina y en Buenos Aires y muchísimas gracias por estar presente aquí con nosotros desde Argentina y desde el mundo en el webinar Se puede aspirar a una economía circular. Bueno, hoy se trata de inspirarles con ideas prácticas y queremos invitarles a sumarse al movimiento de la economía circular. Antes de que continúo, me gustaría decir que hay traducción del inglés al español. Se puede ver abajo en sus pantallas donde dice interpretación. Ahí se puede apretar el botoncito y escoger el idioma deseado. También se puede quedar en off, digamos. Ahí que se puede ver aquí en la pantalla cómo funciona. Bueno, tenemos charlas, polls y espacio para hacer preguntas. Y antes de empezar, me gustaría preguntar si todos pueden utilizar la interpretación, si está funcionando. Si hay algún problema, por favor pongan sus preguntas o dudas en el chat y nuestro equipo les va apoyando con esto. Así que, bienvenido otra vez. Tenemos varias presentaciones, tenemos espacio de preguntas y mientras, bueno, como intercalado, tenemos también algunos polls para ustedes los participantes. Hoy el objetivo es de elaborar el tema de economía circular, compartiendo experiencias de los Países Bajos y ejemplos basados en las políticas nacionales de los Países Bajos y en la colaboración. Y es una colaboración que queremos desarrollar aún más con ustedes como participantes a este webinar, personas de empresas, de gobiernos, de instituciones de conocimiento, de ONGs, así que, bienvenidos a todos. Bueno, pasamos al primer poll, si se puede poner en la pantalla, para conocer un poquito a los participantes que están hoy con nosotros acá. Bueno, aquí se puede ver, si todo está funcionando bien, yo lo veo en la pantalla. ¿De qué país son ustedes? Puede ser de cualquier país, ahí nos limitamos a Argentina, Chile, Uruguay y a otros países, pero el mundo es grande y con los webinars acá, bueno, todos se pueden sumar desde todo el mundo. ¿Y a qué se dedica en este momento? ¿Y si ha visitado alguna vez a los Países Bajos? Bueno, yo diría, hagan sus votos, sus respuestas, y vamos viendo con quién estamos aquí hoy. A ver si ya tenemos algo para compartir, espero que todo está funcionando bien. y bueno, aquí ya podemos ver que la mayoría de las personas están sumándose desde Argentina y también hay personas de Chile y de otros países también un 14%. Y como veo, todavía los participantes están entrando, así que vamos a estar con más países aún me parece. En cuanto a la ocupación actual, la mitad, un poquito más de la mitad, trabaja en una empresa, 32% como funcionario público, y hay personas también de instituciones de conocimiento y estudiantes. Y capaz, como no hay una categoría de otros, también hay personas que trabajan en otros rumbos, ¿no? Bueno, y el 66% ya ha visitado alguna vez a Países Bajos. Bueno, lamentablemente ahora no es posible, pero bueno, ojalá que dentro de poco el 34% que todavía no ha visitado a Países Bajos pueda visitar. Bueno, arrancamos con la primera presentación, que será del señor Bernd Schultz, mi colega de la Embajada, él es el jefe de la sección económica, y nos va a hablar sobre la política general de los Países Bajos en cuanto a economía circular. Antes de empezar con esto, les invitamos a hacer sus preguntas a los oradores en el chat, directamente les vamos, bueno, colocando, seleccionando, para la última parte en que se trata de preguntas y respuestas. Así que, bueno, arranquemos. Bernd, te doy la palabra. Sí, muy bien. Muchas gracias, Leontín. Y bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros compartir esta hora con ustedes sobre economía circular, que es un tema muy importante para nosotros en el mundo también. Y estos cinco minutos son breves, pero tengo el honor de hablar sobre la política general de mi país en cuanto a, como dijo mi compañera Leontín, la economía circular. Vamos al próximo slide, por favor. Saúl, ¿puedes presentar el próximo slide? Sí, perfecto, gracias. Sí, acá una foto muy linda de Rotterdam. Economía circular, ¿qué es y qué son nuestros objetivos en general en el largo plazo? La transición hacia una economía circular es clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, o DS, de la ONU, y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El objetivo de los Países Bajos es ser circulares ya en el año 2050. La fase intermedia es el año 2030, que es cuando esperamos recortar a la mitad el uso de materias primas. Para poder alcanzar estos cambios, estos ambiciosos objetivos, tenemos una agenda nacional de transición circular en la cual se han identificado cinco sectores prioritarias. Acá se puede ver en el slide cuáles son. Uno, biomasa y alimentos. Dos, bienes de consumo. Tres, plásticos. Cuatro, construcción. Y cinco, manufactura. Y luego vamos a hablar más sobre estos sectores, por ejemplo, sobre la importancia de agricultura circular. El próximo slide, por favor. Gracias. Sí, liderando con el ejemplo. Obviamente es muy importante dar el ejemplo para poder inspirar a otros países, a otra gente. La mejor forma de encarar este gran desafío es liderar con el ejemplo. Entonces, es por eso que para el año 2022, al menos el 10% de los gastos nacionales debían ser circulares. Algunas ciudades fueron más ambiciosas y, por ejemplo, el 18% de sus compras ya son circulares. Entonces, ya están trabajando mucho en esa materia. Y en nuestra experiencia, en general, las ciudades grandes son las que tienen los objetivos más ambiciosos. Además, tenemos una plataforma online de compras gubernamentales, se llama Piano, que ofrece una guía de compras circulares. Y para darles una idea bien concreta, todos los años el gobierno compra para unos 73 mil millones de euros productos circulares. Y, obviamente, sin dudas, no es necesario explicarlo. Entonces, ya estos gastos solo tienen un gran impacto socioeconómico y, obviamente, también en el ambiente. Y, bueno, en la foto pueden ver un centro de reciclaje del Ministerio de Defensa, porque todos los uniformes de ellos son reciclados y convertidos en nuevas fibras. En general, la ropa es un tema muy importante porque, sobre todo, sabiendo que para la producción de un jean, necesitas 7 mil litros de agua. La ropa a mí me hizo pensar cuando estaba o cuando quería comprar nueva ropa, porque es poco, poco circular. En el tema de construcción, hay un ejemplo. El año pasado fue construido el primer viaducto circular en el centro del país. Vamos al próximo slide. Sí, para inspirarse, entonces, para lograr esa transición en el mundo interconectado de hoy y con sus cadenas de suministro globales, la colaboración internacional en todos los ámbitos es esencial, obviamente. Nuestro objetivo es inspirar y inspirarnos también con otros países, compartir y recopilar nuestros nuevos conocimientos y, además, generar oportunidades de negocios. Y juntos podemos convertir los desafíos sociales y climatológicos del presente en oportunidades de negocios y creación de empleo en el futuro. Y hoy por hoy estamos hablando mucho de aislamiento, pero eso no es posible hacerlo de manera aislada. Necesitamos a ustedes también para hacerlo. Y la última slide. Sí, les agradezco mucho por su atención y, como mi compañera ya dijo, si tienen preguntas, por favor, háganlas por el chat. Además, es posible mandar preguntas o observaciones al correo, a la dirección de email que está en esa slide. Muchas gracias por su atención nuevamente y les deseo un buen webinar. Muchas gracias, Bernd, por tu interesante presentación. Ahí se ve que los Países Bajos se han puesto algunos objetivos bien ambiciosos. Y hablando de ejemplos, bueno, los gastos públicos son muy impactantes, como vos acabas de decir, y la colaboración también son muy importantes. Y ejemplos vamos a ver también en esta sesión. Así que va a ser interesante ver en qué sectores se aplican, bueno, las ideas de una economía circular. Ahora paso a hablar un poquito sobre la agricultura circular. Ria Hilsman, del Wageningen University y Centro de Conocimiento, también va a hablar, pero más en profundidad. Y me gustaría hablarles un poquito de nuestro trabajo del lado de la Consejería Agrícola en la Embajada de los Países Bajos, aquí en Argentina, también para Uruguay, Paraguay y Chile. Y nosotros trabajamos sobre todo en asuntos como acceso al mercado, de productos, plantas y veterinarios desde los Países Bajos. Apoyamos al agribusiness holandés aquí en Argentina. Tenemos colaboraciones bilaterales importantes con partes aquí en Argentina, en los otros países. Y también, bueno, claramente tenemos las relaciones gubernamentales con las autoridades acá en Argentina. ¿De qué se trata eso de agricultura circular? Bueno, aquí les muestro este libro, que es la visión del gobierno holandés en cuanto a agricultura circular. Agricultura, naturaleza y alimentación valiosas y conectadas, se llama. Los Países Bajos a la Cabeza en Agricultura Circular. Bueno, como involucrado en el concepto de la economía circular, también tiene un gran impacto la agricultura. Y hablo de todo, bueno, el trabajo en los sectores agropecuarios en su conjunto. Es muy importante esa política nacional que se desarrolló. Y se trata de alimentación, seguridad alimenticia, de los suelos y del medio ambiente. Porque aquellos son los factores, bueno, bien importantes, como también hemos visto durante la pandemia. Y se trata de tener como un gran cambio de paradigma dentro de lo que es la producción agropecuaria. Y también toda la cadena de insumos y hasta el consumidor. Y cómo eso se puede hacer mucho más sostenible aún. Bueno, las ideas principales de esa visión son que no existen residuos. Espero que eso, bueno, queda claro también dentro del concepto de economía circular. Que se trata de tener menos inputs, digamos, ¿no? Al principio de la cadena. Y que se puede reutilizar todo lo que se produce dentro de toda la cadena. Si sea desperdicios o pérdidas en la cadena. Siempre se piensa en cómo reutilizar estos flujos de cualquier manera. Sea dentro del sistema agropecuario o involucrando a otros sectores dentro de la sociedad. Y los círculos se cierran al nivel más bajo posible para, bueno, llegar a una armonía más integral entre agricultura, naturaleza y alimentación. Nosotros también en Argentina tenemos algunos muy buenos ejemplos de colaboración en este tema. Sobre todo con las grandes organizaciones de conocimiento agropecuario como son APRECIT y ACREA. Y en la conferencia de APRECIT, la Asociación de Productores de Siembra Directa en Argentina. Hemos organizado un día, digamos, neerlandés, eso fue en agosto, con la presencia también por mensaje por vídeo de la ministra Carola Schauten, quien habló también de la importancia de la agricultura circular. Teníamos varios horradores ahí en ese día, que fue muy interesante. Además, hemos llevado a cabo un proyecto con ACREA en cuanto al uso de flujos de tambos para la agricultura. Y Ria Hülsmann de Wageningen va a hablar un poquito más sobre esto, pero me gustaría presentarles un cortito vídeo en que habla nuestra ministra Carola Schauten de su visión. Por favor, si se puede arrancar con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 próximo paso en el webinar y hay un poll sobre economía circular antes de la charla de Stephanie Schartemacher de Holland Circular Hotspots, así que hacemos un poll cortito. Y acá se trata de conocer un poquito sobre cómo se hace en la práctica y cuáles son los resultados que se esperan lograr al llegar a una economía circular en los Países Bajos. ¿Qué porcentaje de la basura en los Países Bajos se recicla actualmente? ¿Y cuántos nuevos puestos de trabajo generan las iniciativas de la economía circular en los Países Bajos? ¿Qué opinan? Mientras que están dando sus respuestas, les comento que yo antes dijo que se pongan las preguntas en el chat, pero hay un botón que dice Q&A, questions and answers, así que preguntas y respuestas. Por favor pongan sus comentarios y preguntas allá. Muchas gracias. Y a ver si ya podemos ver los resultados de este cortito poll. Ya estamos. Ahí. Bueno, ¿qué porcentaje de la basura se recicla ya? Casi la mitad dijo el 45% y el 40% casi dice el 80% ya. ¿Y cuántos nuevos puestos de trabajo generan? Serán el 420.000 y algunos también dijeron un poquito menos, un poquito más. Bueno, ahí les puedo comentar que el 80% de la basura ya se recicla y la ambición en cuanto a desarrollar nuevos puestos de trabajo alcanza al 420.000 personas. Así que eso también es bien interesante. Bueno, con esto pasamos al próximo speaker del Holland Circular Hotspot, Stephanie Schartemacher. El Holland Circular Hotspot es una plataforma pública-privada y es la entrada internacional de la economía circular holandesa. Se trata de una colaboración adentro de la llamada Diamante Holandés. Entre empresas, gobierno y centros de conocimientos se llevan a cabo proyectos para estimular la economía circular. Stephanie es gerente de proyectos de relaciones públicas y marketing. Nos va a contar sobre varias perspectivas y oportunidades en la economía circular y va a dar buenos ejemplos en la práctica de la economía circular. Así que, Stephanie, tenés la palabra. Thank you very much for the introduction. Buenos dias. I will take a second to share my screen and start my presentation. So today we're virtually meeting in Argentina, a big country, natural resources, intensive agriculture, challenges in, for instance, waste and water management. But today we're all hit by COVID-19 and we all try to cope with climate change. And that makes that the momentum is here today for circular economy, for new perspectives. And it is not just some fake idea for the faraway future. It is happening already today in the Netherlands, but also in Argentina. Stephanie? Yes. Sorry, your full screen is not on. I don't know if you can change it to full screen presentation. Oh, it's full screen with me. Okay. Try again. Otherwise, maybe Bastian can better share it. Let me try one more time. Do you see full screen now? Not yet. So please continue. And I think we can keep it this way. Otherwise, go ahead. Okay. Okay. So globally, the Netherlands is seen as a front runner of the circular economy. And as we are highly populated, we live on only 40,000 square kilometers, and we have hardly any natural resources. We had to find local scalable solutions to close resource cycles early on. But as we know, we're just a small country in the rest of the world. And we cannot do it alone. As import and export are very important for the Dutch economy, we simply need other countries to be able to meet our circularity goals. And a key message today is that we need to work together. We have to learn from each other's mistakes, take over best practices, copy successes, and leapfrog. So we started 150 years ago with waste management, and we scaled up over time. And in this graph, you can see how we started on municipal scale with, for instance, collection from the perspective of public health. And today, we're on a global level working on preservation of prosperity for the sector. We have a circular economy. And we're not only trying to manage our waste anymore, we actually try to prevent waste from being there at all. And many elements of a circular economy can be implemented today already. And don't wait 150 years like us, learn from our journey, and just take a head start. But how wasteful are we actually today? Can we go from waste to resource? And what does it look like? Well, today, 12 billion tons of plastic will be in landfills or natural environments by 2050. And one third of produced food goes to waste. But also rethink the concept of waste. 98% of our cars, of the time, we don't use our cars. And 60% of the time, our offices are just standing empty. And global material use is projected to be more than doubled between 2011 and 2016. And circular economy is about rethinking our systems and about new opportunities. So here in this slide, you see... I'm sorry to interrupt. It seems that your slides are not moving forward. And we are still on slide two. So I'm going to ask the operator if they can put your presentation on the screen. And... Saúl, Frederico, can you put the presentation on Stephanie? Please, yes. Because apparently no see it here. Permit. Sorry for the interruption and I hope that you can continue in a little bit with the presentation of Stephanie. Si no, Saúl, yo lo puedo compartir. Soy Bastián, pero no estoy habilitado. Ok, ahí creo que ya se puede ver los cambios de los slides de Stephanie. Vamos a ver de nuevo. Perdón, Stephanie. Acá vamos compartiendo. Bueno, capaz que se puede pasar desde el principio para poder ver de lo que hablaste y bueno, llegaste aquí a la Argentina, ¿no? You arrived in Argentina. So, do go ahead, Stephanie. Yeah, please go to the slides with the value hill. This one, next one. Yes, here I am. So, here I want to show you the value hill. Let me quickly recap. So, the circular economy is about rethinking our systems and about new opportunities. And opportunities for a circular economy lie in retaining value. On the left, you see how we do that in the linear model of how we don't do that in a linear model. Because we work like the take, make, and waste system, extracting from nature, manufacture, assembly, retail. Then it goes to the user and finally it becomes waste. So, the value is destroyed. In a circular economy, we try for all the materials already circulating in our economies to retain value. By reuse, refurbish, remanufacture, and recycle. And big companies we all know about already are doing this. For instance, Apple with their iPhones, with their MacBooks. They already refurbish, for instance. And they already take back old devices and try to recycle parts that they can reuse for their new devices. And it's actually a system change. Just another way of designing, producing, using products, and dealing with waste. And today, the world is 8.6% circular. Which means that of all materials extracted from the earth, 91.4% do not cycle back in our economies. So, there's still a lot to do. And in comparison, the Netherlands right now is 24.5% circular. Which is, in comparison, quite a good result. But looking at our ambitious ambitions for the Netherlands, we want to be 50% circular in 2030. Only nine years from now. And 100% circular in 2050. So, we're not there yet. And we need to accelerate this transition. So, on the next slide, please. Yeah. Okay. I want to tell you how did we get now to this 24.5% and how are we working on further accelerating our transition to the circular economy. If you can quickly go to the next slide, and then we go one back. I want to show you that key in realizing our circular economy are focus and interventions. Focus is needed to attract a critical mass and to scale up. And the Netherlands selected five impactful priority areas to start with. Impactful for the Netherlands, but they also represent sectors in which, like, global challenges, like food waste shortage, but also the plastic soup. But also interventions to create the conditions for change. For instance, looking at legislation and regulations. They're often not ready for turning waste into products that touch food or intelligent market incentives we need to stimulate producing and buying sustainable. Another big issue is the existing ways of financing are often not able to support circular business models and innovations. Can you please go one slide back? Well, we believe that in the transition, entrepreneurs are the main actors. They are the ones investing. They are the ones taking the risks and scaling up. But they can't do it alone. We already see that business leaders are embracing the concept of a circular economy, of circular business models, because of more revenue, less risks, more value, less costs. But all stakeholders are needed. So the government, we need to set ambitions and to set the urgency, set boundary conditions and allow for experimentation. Knowledge institutes develop new insights and create awareness. But also the involvement of the new generation, the leaders of tomorrow and the consumers of tomorrow is just crucial. So, can you go to the next slide, please? And one further. Number nine. In the meantime, I just proceed. It's the one after the entrepreneurs or after the focus and, yes, the one after this, the interventions. So, Holland Circular Hotspot aims to connect the global circular economy network. We try to create foundation for collaboration, to exchange knowledge and to experience and to inspire. And hotspots work can work as catalysts for the circular transition, setting up and bringing together circular hotspots has the power of a combined circular ideas network. And just as an example, a year ago, we signed an MOU, an agreement with our Australian counterpart. And just a couple of days ago, they officially launched their, the Australian Circular Hotspot, and we're working together to, to getting there, to getting to 100% circularity globally. This is not the right slide. This is the first one. So maybe you can go further. So I can show that we are already working with so many hotspots. The next one, please. One further. One more. Yes, this one here, you can see, this is just, we're growing every day. Like I just said, the Australian Circular Hub just was launched a couple of days ago. And the Irish Circular Hotspot will launch soon as well. And here you see an overview of all the hotspots we're already working with. So especially in Europe, there are a lot of hotspots already, for instance, in Scotland, in Finland, Poland, Slovakia, but also in the rest of the world. Like, for instance, in South America, we're already working together with the circular economy platform of the Americas. And just some important tasks of hotspots is bringing new coalitions together, exchanging circular offer and demand, creating awareness, link partners, and also creating access to funding and instruments for more intense collaboration and initiatives. And Holland Circular Hotspot functions as a getaway to the Dutch circular economy. We help Dutch circular companies get visibility globally, but we also help globally to see what's already happening in the Netherlands and in the world on the field of circular economy. We also, on the field for knowledge exchange, for instance, we share thematic topics, business models, insights, and for governments, we exchange best practices of policies, instruments that create fertile ground for a circular economy. For instance, how the Dutch government leads by example with buying circular procurement. And we constantly use the momentum of actual teams by linking circular opportunities and advocate for circular solutions and relevance. For instance, earlier this year, we published the brochure, the social development goals and the circular economy, in which we linked circular solutions to meeting circular development goals. You can see that on our website if you want to, you can find all this information, because that's what we try to do. We try to share what we have, and we're trying to learn from each other. And, you know, the moment is now. There won't be a perfect time to start, so just see what you have already, and try to make it bigger. Start today, see what others do, and try to copy what you can. Maybe make it even better. And to conclude my talk, I want to show you some examples of the circular economy in practice. So, can you please go a couple slides further to the first, yeah. This is the closing the loop, and they have a solution for electronic waste. And I will, after my talk, I will show you two videos of which one closing the loop, so you get a better idea. Next one, please. The mobile factory shows that it's possible to reuse construction and demolition waste into building new bricks. Next one, please. The waste transformer turns organic waste into green energy, fertilizer, water, and new raw materials locally. So, on the spot, very small scale, and it can be upscaled. I will show the video in a second. And the next one, please. The next one is BlueCon. The wastewater, they do wastewater recovery into irrigation water on location. So, I want to, can you go to the next slide? Stephanie? Yes. Por respeto al tiempo, propongo compartir el video en la información que mañana vamos a compartir con los participantes para dar lugar a las próximas charlas, si está bien. Puedes continuar hasta terminar tu presentación. Gracias. This is my next slide, and I just want to tell you that circular economy is happening today. Front-running business are already embracing it, and it's happening in developed and developing countries. It's an opportunity. It's about future markets, and we need to innovate and scale up fast. Businesses can do it alone, and we need all actors to get involved. And that were the key takeaways. I would end with my videos, but if there's no time, I would urge you to watch it afterwards because they're very inspirational. Thank you very much. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu charla inspiradora. Creo que ya se ve que hay muchísimas oportunidades y posibilidades que ya se están trabajando desde Holland Circle Hotspot, tanto desde los Países Bajos como en el mundo. Y creo que para los participantes de hoy también la plataforma de economía circular de las Américas también puede ser muy interesante. A ver si les podemos compartir el link en la información que les vamos a distribuir mañana. Así que todas las presentaciones, tanto como más información de fondo, les vamos a compartir mañana a todos los participantes. Y si tienen preguntas a Stephanie, por favor háganlos en el Q&A. Y capaz una pregunta sería, bueno, ¿qué de estos ejemplos sería alcanzable ya o se está ya trabajando en esta región, en Argentina? Y cuáles serían las, bueno, las oportunidades en sus países. Bueno, con esto, y perdón por no poder ahora compartir el video, pero les va a llegar bien. Pasamos a Ria Hilsman, de la Universidad de los Centros de Investigación de Wageningen, uno de los centros agropecuarios más conocidos en el mundo. Muy importante también para los Países Bajos y también para aplicar la agricultura circular. Ria es gerente para América Latina. Tiene mucha experiencia en América Latina también. Vivía aquí varios años en la región. Y ella, en su rol de coordinadora, está conectando y compartiendo, involucrando a personas, compartiendo innovación, conocimiento entre los Países Bajos y América Latina. Así que, bueno, en su charla nos llevará por el paisaje llamado Agricultura Circular. Ria, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Leontín, por la introducción. Un saludo muy cordial a todos los que están escuchando desde Argentina, Chile, tal vez Uruguay ya también entró y despertó, y tal vez otros países también, América Latina. Me encargaron, me pidieron a mí de dar una presentación sobre la agricultura circular aquí en Holanda, cómo lo estamos desarrollando. Sin embargo, no lo podía haber hecho sin las contribuciones de mis colegas. Perdón, Jacqueline, Stephanie, perdón. Yo creo que tu micrófono es... Jacqueline, I think your mic is still open, and then the system switches to your image. Sí, ya está. Bueno. A mí me encargaron de dar una presentación sobre la agricultura circular y cómo se desarrolla esto en Holanda. Sin embargo, no lo podía haber hecho sin las contribuciones de mis colegas. Entonces, lo estoy mencionando aquí en la presentación que ahora les voy a mostrar. Entonces, agricultura circular, desde un concepto, estamos yendo en Holanda hacia la práctica. Y para hablar sobre la agricultura en Holanda, quiero empezar desde el año 1945. Este fue el año en que Holanda salió de la Segunda Guerra Mundial y este señor fue muy importante. Él se llama Siko Mansholt, fue hijo de un productor, pero en el año 1945 a él le pidieron de ser el ministro de Agricultura y su mandato fue asegurar el suministro de alimentos en Holanda. Holanda y la población de Holanda salió de la Segunda Guerra Mundial con mucha hambre. La agricultura había fracasado, la gente sufría mucho, mucha hambre. Entonces, su meta fue de producir alimentos, de llevar adelante de nuevo la agricultura. Él, durante seis gestiones, fue ministro de Agricultura en Holanda y en 1958 empezó como vicepresidente de la Comisión Europea y así también tuvo mucho impacto sobre lo que fue la política agrario común en Europa. Luego también de esto fue presidente de la Comisión y trabajó de ser presidenta hasta 1972 y justo a esta edad ya mayor, nos sucede cuando somos mayores, es que empezó a reflexionar sobre la política que había incursado en Holanda y también con su impacto también sobre Europa y él reflexionó y vio que la política tuvo sus consecuencias negativas para el medioambiente y para el clima. Ahí un poco reconoció para ver qué han sido las consecuencias de una política que él llevó adelante, que más bien en aquel tiempo fue una muy buena política porque realmente se ha podido llevar la población holandés hacia un nivel mucho más alto y sin hambre. Sin embargo, su política llevó a un mayor escalamiento de parcelas por una política de intercambio, por lo cual muchas unidades llegaron a tener parcelas mucho más grandes. Con eso se hizo posible la mecanización de los cultivos agrícolas y además empezó también la revolución verde, donde podíamos utilizar fertilizantes químicos, semillas mejoradas, etcétera, etcétera. Algunas de las unidades agrícolas han terminado, los más pequeños fueron comprados por los más grandes y entonces en esta figura que les muestro aquí se ve en la línea anaranjada que desde 1950, cuando tuvimos todavía 400.000 unidades agrícolas, se bajó la cantidad hasta el año pasado apenas unas 60.000 unidades agrícolas. Y la mano de obra activo en el sector agrícola es la línea azul, bajó también tremendamente. Cuando vemos la cantidad de animales que tenemos en Holanda, vemos que la cantidad de vacas se ha quedado casi igual. Sin embargo, la producción de vacas ha incrementado tremendamente hasta 40 a 60 litros por día hoy en día. El número de cerdos en 1950, 2 millones, en 2019, casi 12 millones de cerdos. Los números de aves se ha triplificado a ahora 93 millones de animales. Hablando de las hectáreas que estamos cultivando en Holanda, es dos terceras partes. Sin embargo, desde 1950 se quitó unos 500.000 hectáreas por la expansión de áreas urbanas y áreas industriales, como también infraestructura y área que se tuvo que devolver a la naturaleza para dar espacio sobre todo a los ríos para prever las inundaciones. Luego, vemos también un crecimiento de la productividad en el sector agrícola. Por ejemplo, el trigo, la producción ha triplificado y ahora está llegando a 9.400 kilogramos por hectárea. La remolacha ha triplificado ahora 84.000 kilogramos por hectárea. O sea, hemos crecido tremendamente, pero a costa de efectos sobre el clima y sobre el medio ambiente que ahora estamos enfrentando fuertemente. No solo con Holanda, como Europa en general. Esto nos llevó a una reflexión que ustedes acaban de escuchar también y vieron en el video, como nos explicó la ministra. Esta reflexión que hicieron en 2016, 2017, al hablar con productores, al reunirse con el sector, no solo productores agrícolas, pero también sector agroindustrial y sociedad civil, y llegamos a definir un nuevo plan. Y la ministra fuertemente se enfocó a lo que es la agricultura circular. Así, obedeciendo a que todo el mundo a nivel global tenemos que movernos hacia una economía circular, también la agricultura. Entonces, para ir desde la economía circular, quiero mencionar el ejemplo, por ejemplo, la naranja. Nos están llegando las naranjas a Holanda desde España. Y como ahora ya lo estamos trabajando así en la economía con circuitos de retroalimentación, por ejemplo, por la empresa Peel Pioneers, que es una empresita pequeña de tres jóvenes, ellos empezaron a pedir de los supermercados que tienen unas máquinas que exprimen el jugo de la naranja. Ahí al momento, para que lo puedas tomar bien fresca. Entonces, estas máquinas juntan un montón de cáscara de naranja. El supermercado lo guarda en este contenedor. El camión de la empresa Peel Pioneers viene y recoge todas las cáscaras y luego en su fábrica ellos producen dos productos, aceites esenciales y alimento animal. Y de estos aceites esenciales, otras empresas empiezan a producir detergente que en la misma supermercado lo están vendiendo. Sin embargo, con solo aceites esenciales y alimento animal, no se le ha dado todavía el valor mayor que podríamos haber hecho. Ellos ahora, esta fábrica, están pensando en sacar aún más de esta carga, de esta cáscara de naranja, porque todavía tiene pectinas que pueden volverse al sistema alimentario. Y todavía tiene celulosis que no sirve para la producción de papel. O sea, estamos todavía en una economía con circuitos de retroalimentación. Aún no hemos llegado a una economía circular. ¿Y cómo nos va entonces en lo que es la agricultura? Operamos desde esta visión de una economía circular. El sector agrícola y la misión de la ministra es la agricultura circular y el concepto empezó a concretarse desde un artículo que fue escrito en 2017 por unos científicos de la Universidad de Helsinki, donde el enfoque está sobre los nutrientes en el suelo. Como la ministra dijo en su charla, en el video, la tierra es nuestro tesoro. O sea, aquí empieza todo. Y los nutrientes desde aquí, gracias al fotosíntesis de las plantas, son producidos para alimento animal. Todo lo que el ser humano no come, lo volvemos si bien a la tierra o lo volvemos al sector animal que lo coma y luego produce aún leche, carne y huevo para el consumo humano. Entonces, lo que el estiércol del sector animal, volvemos nuevamente a la tierra. Entonces, de esta manera, materiales como por ejemplo estaba explicando del celulosis, que ya no sirve para involucrar en el sistema alimentario, lo utilizamos para producir productos no alimentario. Bueno, este es el concepto, o sea, el enfoque está sobre los nutrientes y cerrar los círculos y mantener esos nutrientes en el sistema alimentario. Entonces, la agricultura circular tiene estos cuatro principios. Un principio básico y fundamental es de garantizar los recursos naturales y la biodiversidad. Son primordiales porque si se rompe ahí un equilibrio, llegamos a tener mayores sequías, perdemos los nutrientes del suelo, etc. Luego, la tierra que ocupamos para la agricultura es netamente para producir biomasa vegetal para alimento humano primero. El tercer principio es que los residuos que genera el cultivo y la producción de alimentos volvemos al sistema alimentario, o si bien como alimento animal. Y el cuarto principio es que los animales en un sistema circular están ahí solo para convertir los residuos y transformar ese residuo en alimento humano. Sí, ya, perdón. Sí. Te puedo pedir de rondear tu presentación para dar el paso a nosotros también. Gracias. De acuerdo. En la Universidad de Wageningen tenemos la Granja del Futuro, que está trabajando hacia la agricultura del futuro. Y ahí estamos integrando las prácticas de manejo de agricultura sostenible reforzado por tecnología de punta. Aquí lo vemos en un círculo, todos los botones que tenemos a nuestra disposición. Y estos botones estamos aplicando en esta granja del futuro. Varios, ustedes conocen ahí en Argentina, cultivo en franjas, sobre todo esto, el arrado y el aborreo reducido o no tillage. Creo que Argentina está súper avanzado en eso. Aquí tenemos la robótica y el uso de data. Este es un robot que anda sobre carriles fijos para no impactar, compactar la tierra. Y tiene sus robots con las computadoras de visión que puede hacer el laboreo sencillo. Le voy a pasar esto. El rol del animal, súper importante, como le dije antes, para convertir residuos y volver estos nutrientes en el sistema alimentario. Animales, el rol del animal es para desbloquear biomasa no comestible y no deseada. O sea, se ha calculado que el efecto del animal es óptimo cuando lo utilizamos para desbloquear la biomasa. Y en este sentido, el consumo humano de proteína animal no tendría que ser más que hasta 23 gramos de proteína animal por persona por día. Un ejemplo lindo es la empresa Kipster, una empresa que tiene tres principios. El bienestar animal es su primer prioridad. Luego, ellos alimentan su gallina solo con residuos de panadería. 95% son residuos y 5% son vitaminas y minerales. Y ellos no discriminan. Ellas crían y engordan también los gallos, lo que en sistemas normales no hacen. Ellas gasifican los gallos y los pollitos hembra se quedan. Esta granja mantiene a los gallos también en el sistema, lo engordan y luego lo venden a supermercados. Luego, todavía tenemos muchos desafíos que investigar, que probar y que repensar. Por ejemplo, en cuanto a la economía, cuánto vamos a querer exportar y cuánto importamos en cuanto al legislativo. Aquí en Europa tenemos la política que no podemos dar proteína animal de comer al animal. Esas reglas legislativas nos restringen ahora para entrar en un sistema mucho más circular. Medioambiental también. ¿Cuál es el balance entre producción vegetal, combustible para ser humano y carga animal por otro lado? Creo que con esto termino en explicar como último slide un poco cómo funciona el diálogo entre el sector agrícola. y el ministerio. Hay un colectivo agrícola en Holanda que consiste de tres organizaciones y movimiento de productores. Ellas están en constante conversación con el ministerio. Atrás de ellos y sobre todo atrás del ministerio hay oficinas de planificación y instituciones académicas que constantemente hacen los cálculos, las investigaciones para ajustar el sistema. Y la ministra ha puesto a disposición del sector agrícola un fondo de transición hacia una agricultura mucho más sustentable, una agricultura circular de 175 millones, aparte de instrumentos de innovación y un esquema de compra de unidades agrícolas, sobre todo en el sector animal para poder bajar las emisiones que tenemos de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que sobre todo llega del sector animal intensivo. Con esto termino. Muchas gracias y cualquier pregunta por favor al Q&A o me pueden escribir a mí también. Gracias. Muchísimas gracias Ria por tu interesante presentación. Tocaste en varios temas importantes en el desarrollo hacia una agricultura circular en los Países Bajos. Bueno, hay las prácticas, ya existen y bueno, ahora es tiempo de ir avanzando mucho más con todos los pasos que vos indicaste y creo que sí, este cambio de pensamiento es fundamental. También, por ejemplo, el rol de los animales dentro del sistema agropecuario intensivo de animales que tenemos en Holanda. Así que muy interesante, muchísimas gracias. Estamos un poquito atrás en el tiempo, así que me gustaría pasar directamente a la presentación muy interesante también de Frank Behrens, de The Ocean Cleaner. Están liderando la limpieza más grande del mundo y bueno, se trata de basura a tesoro. Frank es gerente de proyectos y Business Development Manager para América Latina en esa fundación y nos contará de las ideas y tecnologías innovadoras del Ocean Cleanup y del nuevo producto desarrollado 100% circular. Frank, tienes la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Yo voy a mostrar un video sobre un producto nuevo que hemos lanzado el mes pasado para mostrar cómo cumplimos nosotros con la economía circular. Pero antes, yo quiero dar una presentación breve de Ocean Cleanup. Bueno, Ocean Cleanup es una fundación, ¿cómo se llama?, que fue fundido en 2013 por Boyan Slat. Tal vez ustedes lo conocen, es un joven. Él tenía 18 años, pero igual que nosotros, él está creciendo y ahora tiene 27 años. Pero, ¿cómo se llama?, él empezó nuestra compañía en 2013. Somos una fundación que significa que recibimos mucho plata de compañías, compañías de gente muy famosos, pero también de gente como ustedes, hasta niños que venden limonadas y que mandan unos 10 dólares. Pero con todas esas donaciones, nosotros estamos capaces de desarrollar tecnología que queremos usar para sacar todo el plástico que está flotante en los océanos. Y como ustedes tal vez saben, hay cinco pachas, que se llaman, en cada océano donde todo el plástico está concentrado. Por el viento, por el corriente, el plástico va a un lugar específico y nosotros estamos viendo cómo lo vamos a sacar. Y en ese momento estamos desarrollando sistemas bastante avanzados para llegar a estos pachas en los océanos. Y nosotros estimamos que podemos sacar la mitad de esta cantidad de plástico en los océanos después de cinco años que hemos lanzado esos sistemas. Y nuestra intención es de empezar entre los próximos dos años. Y estamos haciendo muchas pruebas con los prototipos que tenemos. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque hemos visto que si solamente focas en la prevención, tú puedes bajar la cantidad, pero si realmente quieres hacer algo, hay que empezar limpieza. Y aunque es un proyecto bastante difícil, nosotros creamos que podemos lograr nuestra meta. Y antes que empezamos, nosotros somos una compañía con mucha tecnología y conocimiento. En la Casa Matriz, en Rotterdam, trabajan 100 personas, de lo cual la mayoría son los mejores ingenieros del mundo. Y nosotros estamos haciendo muchos estudios alrededor del mundo para entender el manejo de plástico alrededor del mundo. Y estoy hablando de plástico flotante en ríos y en océanos. Y así queremos ver cómo podemos parar este problema grave. ¿Cómo se llama? Ocean Cleanup. No solamente trabaja en los océanos, pero también en ríos. Y el año pasado hemos muestrado al mundo que hemos desarrollado un sistema que se llama Interceptor para limpiar ríos también. Y es un barcazo grande con un cinta eléctrico y enfrente hay una barda y la barda dirija el plástico a la máquina y así la máquina saca toda la basura 24 horas al día. Y así queremos limpiar los ríos al mismo momento y así evitamos que más plástico entre por los ríos en todos los océanos. Y como ustedes saben, en este mundo hay 60.000 ríos, pero en base a nuestros estudios hemos visto que mil ríos causan el 80% de todo el emiso de plástico en los océanos. Entonces, eso es la meta de Ocean Cleanup también, de limpiar esos mil ríos y así podemos evitar que muchas más toneladas de plástico entren en los océanos al mismo momento. Para darles una idea de la máquina Interceptor, eso es la cinta eléctrica que se maneja por paneles del sol, entonces es súper económico. Y además así sacamos hasta 100 toneladas al día con plástico, entonces es bastante plástico que podemos sacar continuamente del océano. Si ustedes van a nuestra página de red, pueden ver una carta interactiva y que muestra un modelo científico que nosotros hemos desarrollado. Es un modelo científico, entonces no es decir que las cantidades que pueden ver acá son exactas, pero da indicaciones. Por ejemplo, puedes ir a Argentina y puedes ver Buenos Aires y en base de nuestro modelo hemos calculado que en Buenos Aires hay varios ríos que emitan plástico. Y lo que ves acá es la cantidad de plástico en kilogramos por año que entra por los ríos en los océanos. Entonces, eso a nosotros da un buen... es la primera imagen que tenemos y cuando vemos en Buenos Aires pensamos, oh ya es mucho plástico, entonces tal vez vale la pena empezar la limpieza en Argentina. Entonces, ya estamos viendo Río Plata para ver cómo podemos atacar ese problema que también existe en Argentina. Nosotros somos una ONG, queremos limpiar mil ríos, entonces tenemos un modelo en que nosotros empezamos el proyecto, nosotros damos la tecnología, dejamos las máquinas, pero en fin debe ser algo del país mismo. Entonces, siempre en cada país buscamos organizaciones y empresas del sector privado en combinación con el gobierno para hacer todo ese proyecto un éxito. Entonces, no es que nosotros vamos a entrar y quedamos, porque si quieres limpiar mil ríos necesitas el ayudo de varias partes en el país. Entonces, eso es más o menos la forma en que nosotros trabajamos y lo que ya he dicho, este tipo de proyectos ha resultado en bastante plástico que estamos sacando de los ríos y del océano. Y ahora les quiero mostrar un video de Boyan Slat del mes pasado, donde lanzamos el primer producto de nuestra economía circular, que son lentes de sol, como se llama, y hecho 100% de plástico que flota en los océanos. Y así queremos mostrar al mundo que realmente es posible de sacar el plástico y rehusarlo para un producto que es bastante útil, por lo menos en la moda. Muchísimas gracias en nombre de Ocean Cleanup para tener la oportunidad de explicar un poquito más de nuestra organización. Y les quiero mostrar el video sobre nuestro producto, que muestra que la economía circular realmente está posible. Gracias. Literalmente, esto fue... ...garbage. 100% de plástico que se va a continuar. Continúe a la clean-up. Espectacular. Muchísimas gracias, Frank. Muy, muy interesante e inspirador también, creo. Así que vayan viendo también, bueno, estos lentes de sol, muy, muy interesante iniciativa. Sí, bueno, han hecho un trabajo bien importante y, bueno, ojalá que se pueda continuar. Porque también acá, por ejemplo, en Argentina, como mostraste, sí, es un problema que vale la pena, digamos, atacar. Así que capaz después puedes, en las respuestas, indicarnos hasta que ya están desarrollados los planes para trabajar aquí en la región. Bueno, con esto, bueno, con esto hemos llegado al momento de un poquito de reflexión. Y... Terminamos las charlas de... Terminamos las charlas de los oradores, todos muy, muy interesantes y espero que les haya inspirado. acá llegamos al espacio de preguntas y como he visto ya tanto en el chat como en el Q&A han llegado varias preguntas y sería bueno ahora tener a mano a los oradores no sé si se pueden mostrar en la pantalla para que los participantes al webinar puedan también bueno verles cuando van a dar sus respuestas a sus preguntas un breve resumen de lo que hemos escuchado hemos compartido mucho creo que las soluciones se pueden encontrar en todos los sectores cualquier sector tendrá oportunidades para ahí ponerse en la rueda de la economía circular y hemos visto que la innovación va mano en mano con sustentabilidad y eso se puede conectar muy bien con nuevos modelos también en negocio creo que eso también es muy importante y hemos visto también que son procesos que todavía están en desarrollo que son incremental y bueno que la necesidad la urgencia está ahí en todo el mundo creo y con entusiasmo y ahí se puede encontrar también soluciones dentro de la sociedad y eso de involucrar a varios actores también hemos visto varias veces y eso también ayuda mucho a avanzar ese tema bueno antes de pasar a las preguntas nos gustaría hacer un último pequeño poll lo pueden poner en la pantalla por favor y después pasamos a las preguntas y respuestas así que la última pregunta los Países Bajos definieron una agenda de transición para diferentes sectores cadenas de valor ¿cuáles serían para vos los más prioritarios? se puede seleccionar dos opciones así que hagan sus votos a mí solamente me sale una opción posible pero bueno no importa así vamos votando para lo más prioritario me voy fijando mientras en el chat para preguntas permiso ya tenemos un resultado del poll a ver cómo vamos con esto ahí mira la biomasa y alimentos están con un 63% al nivel más prioritario capaz también pueden compartirnos por qué se parece que esto sería lo más importante y después plásticos los otros sectores sí también son importantes pero no no tanto como como estos dos dale a ver necesito fijarme en la pantalla para ver algunas preguntas para Stephanie una pregunta que creo que ya se está haciendo desde hace muchos años en Holanda te lo pongo en inglés ¿no? 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 a save them up at home, not knowing what to do with them? Yes, I saw the question. Well, for batteries, companies already repair and recycle them, but that's especially the bigger batteries. Batteries, which cannot be repaired and dismantled, que se remontenó para eliminar los componentes ya que lo que se rompió y lo que se rompió a la recicla. Así que ya podemos reciclar las baterías, pero pensando en la economía circular, podemos intentar no volver a la recicla, pero no volver a la recicla, pero no volver a la recicla, pero ver lo que podemos hacer y volver a la recicla de nuevos productos, por ejemplo. Así que reparación es un gran problema. Ok, gracias. Hay otra pregunta para Stephanie para empezar. El pasar a un modelo de economía circular, tomando como base la producción de alimentos, puede representar un incremento en ahorro de costos. También para ella creo que sería interesante. ¿Se puede ahorrar aplicando un modelo de economía circular o agricultura circular? Paso a Stephanie primero y después a Ria. Bueno, ya vemos que hay muchas innovaciones sobre la reciclazación de la reciclazación, por ejemplo, en agricultura. Así que puedes reutilizar tu reciclazación y ponerlo en nuevos materiales, o ponerlo en energía o agua, o fertilizador. Y eso puede, por supuesto, hacer que tienes menos costos. No tienes que comprarlo. Pero estoy muy interesada en lo que Ria tiene que decir sobre esto porque es la especialista en este tema, creo. Sí, gracias. Al convertir sobre todo el sistema agrícola a un sistema mucho más sostenible en Holanda, al menos nos lleva a utilizar mucho menos fertilizantes, mucho menos agroquímicos y además a lo largo, porque ya se está sintiendo mucho a nivel de unidades agrícolas, mucho menos impuestos también, porque de más sucio producimos, más impuestos habrá que pagar. Entonces eso no quiere decir que es solo ahorro que tenemos al aplicar y convertirnos a la agricultura circular. Hay muchas inversiones que también tenemos que hacer. Por ejemplo, en nuevos sistemas, el sistema de las franjas nos lleva a ser mucho más creativo de invertir tal vez en sistemas de automatización por carriles. O sea, se requiere aún mucha innovación y esta innovación requiere inversiones tanto del sector público del Ministerio de Agricultura como del propio productor. Entonces hay ahorros en fertilizantes, hay ahorros en agroquímicos, hay ahorros en impuestos que ya se baja al producir mucho más sostenible, pero también se requiere inversiones para todavía avanzar mucho más en un sistema más sostenible. Gracias, Ria. Stephanie? Sorry, can you repeat, please, Leontín? The question is whether there's also cuts in costs when starting to apply circular economy principles. Yeah, I think we mostly focus on how we can reuse waste and how we can use it instead of buying new input materials, for instance. And reducing costs, as Ria already said, you have to make an investment upfront, but on the long term, I believe that most of the time you can have a cost-effective model applying the circular economy. But it depends, of course, of the location where you are, it depends of your products, of your services. So it's very specific question, depending on who you are, where you are, and what you're talking about in detail. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, my. Frank. Es una pregunta mixta, pero también se trata de plásticos. ¿Qué experiencias existen en transformar residuos, pregunta Gabriel, de todo tipo, tanto de origen animal hasta plásticos, en energía renovable? ¿Se puede aplicar la reutilización de plásticos para energía renovable o eso no se hace? Es difícil. Existe, pero todavía no está probado, porque hay varios, nosotros lo llamamos experimentos, y funciona, pero un problema muy grande de ese tipo de tecnología es que ellos necesitan un feedstock, una cantidad de material continuo y muy grande. Especialmente para plásticos, eso todavía es un problema. Si ves los recicladores, hay muchas plantas en ese mundo que simplemente no tienen suficiente plástico para producir con utilidad. Entonces, existe la tecnología y se desarrolla súper rápido, pero en ese momento todavía es difícil, y la única forma de mantener ese tipo de tecnología es con la ayuda de gobiernos o fundaciones que apoyan ese tipo de tecnología. Gracias. Gracias. Bueno, estamos llegando a la hora de ya casi terminar el webinar. Hay una pregunta más para todos los penalistas, y la pregunta es si se puede comenzar el proceso de circularidad desde sistemas menos desarrollados. Ria, ya comentaste sobre eso. Hay posibilidades y se hace en varios tipos, digamos, de economías, tanto muy desarrollado como mediados o menos desarrollados. ¿A quién le doy la palabra? ¿Cuáles son sus experiencias? Bueno, Stefani, ¿quieres empezar? Sí, pero ¿puedes repetir la pregunta? Sí, pero ¿puedes repetir la pregunta? ¿Puedes empezar el proceso de circularidad en sistemas, que serían economías menos desarrollados? En otras palabras, ¿puedes empezar a engañar en circular economía en sistemas de economía? ¿Puedes empezar a engañar en todo tipo de economía en sistemas de economía? Sí, creo que sí, definitivamente. Eso es lo que la cosa de la circular economía y también lo que intentamos promover. Porque, you know, we took so many years to learn and to trial and error, and you can just look at our best practices, for instance, of how we did it, and you can just leapfrog and do it. It doesn't always have to be very big, it doesn't always have to be very cost-intensive. You can start small and start with inspiring each other. For instance, you already have some water reuse in Argentina, so it's already existing. You already have some recycling in Argentina. So that's just the first step, and I think it's important to look at what's already there and see what they need to, for instance, upscale or to copy even more, improve, and look where the opportunities are. And we think that it's very important to understand for countries where they stand at the moment by, for instance, metrics. Like we did the circular gap report with circular economy, that's why we know that the world is 8.6% circular, and the Netherlands is 24.5%. And there you can also see in which sectors there's room for improvement, which would be the most impactful sectors. And I think it's important for countries to understand that for themselves, and at the same time, look at what's already happening. Okay, thank you. Frank, do you want to answer? Can you put yourself in any way 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 in any way? Well, I think that the impact of America is that in countries, let's say, poor, simply there's more garbage, because there's no much infrastructure for, how do you say it? To remove all the waste in a responsible way. So, I think that the impact on the less developed countries will be much bigger when you really do something with the waste. So, it depends. In poor countries there's more waste, because there's no management. So, if you invest in infrastructure, you can have a much bigger impact in comparison with countries that are already better developed. Sí, sí, bien interesante. Sí, claro. Ria, para terminar, unas palabras a esa pregunta, antes de cerrar la sesión. Muy difícil para mí de responder a esa pregunta, porque creo que en países tal vez menos desarrollados que Holanda, también existen grandes empresas agrícolas muy avanzadas, como también pequeños productores con menos inversiones, con menos capital. Para nosotros, un aprendizaje en Holanda fue acortar las cadenas, o sea, no siempre buscar ambiciones muy lejos. Por ejemplo, por ejemplo, producir cerdos para un mercado en China, yo creo que eso se tiene que reducir en Holanda, se tiene que ver mucho más a cadenas cortas, como también la comida en sí. La comida en sí en Holanda ha sido muy procesada por un tiempo, o sea, con muchos aditivos químicos, que ahora el consumidor está buscando nuevamente un alimento mucho más natural y puro con ingredientes naturales. Entonces, yo creo que este salto no necesitan hacer, o sea, se podría tratar de llegar directamente a productos naturales y puros que son buenos y sanos para el ser humano. Sí, gracias Ria. Bueno, para resumir, creo que ha sido un webinar con unos inputs muy ricos de varios lados, de ustedes todos, tanto también de los participantes por sus preguntas, que posiblemente no hemos podido contestar todas, pero no se preocupen, siempre se pueden poner en contacto con nosotros, se van compartiendo las presentaciones y la información mañana. Bueno, espero que se haya sentido inspirado y que también se puede pensar en el paso a paso, ¿no? Creo que, bueno, por toda la cadena, desde los insumos hasta, como vos decís, Ria, el consumidor, se puede pensar en soluciones en ese paradigma que se cambió hacia la economía circular. Y se puede pensar, y es una invitación a los participantes también, pensar en cómo se puede tomar un primer paso, por ejemplo, mañana, para hacerse la vida más circular. Ya desde el hogar, el trabajo o algo con la familia, se puede emprender algo, que sea en grupo, a distanciamiento social, obvio, capaz ya se puede hacer algo este fin de semana para contribuir a la economía circular. Bueno, para terminar, me gustaría agradecerles mucho, todavía tenemos para los que pueden quedarse con nosotros el video del Holland Circular Hotspot, que Stephanie todavía no podía mostrar antes, y me gustaría pedir, bueno, decirles muchísimas gracias, ahí llega nuestro agradecimiento a ustedes, y espero que lo hayan disfrutado y que les haya inspirado, y terminamos con el video con buenos ejemplos del Holland Circular Hotspot. Muchísimas gracias a todos, gracias a los intérpretes para su buen trabajo, espero que todos lo hayan podido seguir bien. Gracias a Frank, Stephanie, Ria, Berndt, para sus charlas interesantes, y a todo el equipo detrás de las escenas para todo su trabajo, y a ustedes los participantes. Muchísimas gracias por estar, y hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 If you buy a new phone, we will save an old phone from the e-waste dump. This compensates for the material footprint of your new phone. And what about your old phone? If you sell your old device, we will save a scrap phone from being dumped. This also prevents more waste. This also prevents more waste. We make sure end-of-life phones are recycled responsibly, so the raw materials can be reused. Because an old phone contains the same raw materials as a brand new one. Closing the loop's positive impact offsets the waste your old and your new phone produces. Making your phone usage more sustainable. That's why our service is called One for One. Have you made your phone waste free yet? Bueno. Muchísimas gracias. Y vamos cerrando el webinar. Hasta luego, todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!